Miren, como todos los lunes es momento de visión centroamericana y caribeña con nuestra compañera Melanie Moncada, quien ya está con nosotros acá en el estudio. Bueno, para ampliarnos información, la visión sobre lo que ha venido sucediendo en Panamá a poco de cumplirse un año de las protestas sociales que sacudieron al país y que desembocaron en un diálogo entre el gobierno y los sindicatos. Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Y también vamos a estar abordando el tema Haití, los enfrentamientos entre las pandillas y las secuelas y las consecuencias, más bien, que están dejando también en esa población. Las protestas sociales continúan en Panamá, así como también la caída de las expectativas sobre el diálogo entre el gobierno y los sectores sociales. Estas esperanzas se disiparon tras la retirada de la Iglesia Católica en la mesa de diálogo, lo que aleja cada día más una posible solución a la crisis social que vive el país centroamericano. Un nuevo escenario se vislumbra en Panamá. El anuncio de la Iglesia Católica de no participar en la segunda fase de diálogo entre el gobierno y las organizaciones sociales supone un obstáculo para las demandas de los sindicatos y movimientos panameños que claman por mejoras en la economía. Así, la Iglesia incumple su compromiso de promover un diálogo justo orientado a la transformación del país, mientras que las organizaciones populares denuncian la presión de sectores empresariales y del Ejecutivo en esta determinación. La Iglesia se comprometió en la mesa a que ellos van a hacer el tránsito de la primera fase a la segunda fase. Y este comunicado que sale ahora simplemente nos dice a nosotros algo que vimos durante todo el periodo de la mesa y después de ella, de la primera etapa me refiero. La presión por parte del poder económico, el poder de facto del país. En medio de una campaña electoral de cara a las primarias del próximo 11 de junio, la inflación reina en el país centroamericano y los problemas se agravan. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censo, los precios en un año se elevaron 1.3%, siendo los mayores incrementos en el grupo de los servicios públicos y los precios del combustible. El bajo promedio salarial, así como los altos costos de la vida, son las mayores demandas del pueblo panameño. Una situación bastante difícil y preocupante. Muchas cosas problemáticas, los alimentos, la gasolina, tantas cosas juntas que en verdad es bastante difícil la situación en la que vivimos. Aunque el Ministerio de Trabajo panameño asegura que ha tramitado 60.000 nuevos contratos laborales en el primer trimestre del 2023, la realidad es otra. En el Istmo crece el trabajo informal, que pasó de tener 1.900 trabajadores informales por mes en el 2017 a más de 10.000 mensuales en el 2022, según las estadísticas oficiales. La crisis laboral se está agravando. Entonces, definitivamente es un tema complicado. Ahora agregamos el componente inflacionario que me va a impactar la capacidad de consumo de las clases humildes. Frente al inestable escenario político signado por la corrupción y el tráfico de influencias, colectivos agrupados en la Alianza Pueblo Unido por la Vida y organizaciones sociales, llaman al pueblo a consolidar esfuerzos, organizarse y movilizarse en todas las formas de lucha para alcanzar un Estado más justo y equitativo que derrote el modelo neoliberal impuesto por Estados Unidos en Panamá. Y a 10 meses de iniciadas las protestas antigubernamentales en Panamá, la economía sigue en retroceso. Mientras aumentan los beneficios de los grandes consorcios que operan el sector de servicios de demanda externa, el pueblo panameño padece la inflación y el desempleo. En junio de 2022 ocurrió en Panamá el estallido social contra el gobierno de Laurentino Cortizo. La crisis pospandemia fue insostenible debido al incremento del 40% en los precios de los combustibles. Las manifestaciones fueron adormecidas con un supuesto diálogo gubernamental y social del cual los panameños están agotados de las promesas. Las publicidades políticas es lo que promueve que el gobierno está haciendo, gobierno cumple. De lo contrario, cuando usted visita las comunidades, las comunidades siguen viviendo lo mismo. Falta de aguas, falta de vivienda. Y de canasta básica ni se diga, porque el gobierno no ha cumplido, que en todos los supermercados la comida es cara, o sea, cada vez más cara de lo que estábamos antes. Según el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Panamá es el tercer país de la región con la mayor desigualdad social. Y es que el gobierno del Istmo solo gasta 8% de su PIB en la inversión social. Todavía hasta el sol de hoy siguen dándose desalojos, el PRD haciendo de la suya, dejando a la gente en la calle. Aquí lo único que estamos pidiendo es que se dé la propensión, solamente eso, y para poder seguir avanzando en este país, porque hay demasiado déficit habitacional en este país. La elevada inflación en un año, el desempleo que ronda el 20% y una pobreza infantil del 33% de sus niños y adolescentes, hacen que los panameños hagan más vigente esa indignación que estalló hace un año contra el gobierno de Laurentino Cortizo. Para los expertos, la economía panameña va en caída libre por su doctrina extraccionista que depende de la demanda exterior, sin invertir en la agricultura o la industria productiva nacional. Cuando la economía se fundamenta en actividades cuyas ganancias dependen de la demanda externa, pues la demanda interna pierde importancia. Y por eso los salarios de los panameños no son relevantes para dinamizar la economía, porque quienes están haciendo ganancias lo hacen con las demandas externas. Y eso se suma a una agenda neoliberal arrodillada a los intereses de Estados Unidos y transnacionales canadienses y europeas. Este gobierno se ha caracterizado por su antidemocracia, su antipopularidad y sobre todo un comportamiento absolutamente antipatriota. Yo creo que la gente se ha hartado y del interior a la capital, en todos los pueblos, en todas las localidades voluntarias y espontáneamente, sin organización y sin dirección, el pueblo ha salido a decir basta. Pero a la tragedia social se suma el cambio climático. El Canal de Panamá atraviesa su peor sequía en décadas, bajando su calado a 47.5 pies para las embarcaciones mercantes. Y si la lluvia no llega a tiempo, las operaciones están en riesgo de paralizarse. No podemos despedir nuestro segmento sin poner el foco en la delicada situación de Haití. La última semana ha sido una de las más sangrientas en la guerra entre pandillas. La Organización de Naciones Unidas alertó sobre la agudización de los combates en el poblado de Cité Soleil, al oeste de la capital, Puerto Príncipe. La ONU ha dicho que hay que detener los combates para garantizar la vida de mujeres y menores de edad que están siendo víctimas de estos combates, que hasta este lunes han dejado 70 muertos, de ellos 18 son mujeres y dos niños, además de 40 heridos. La crisis de violencia ha provocado que la población tome la justicia por mano propia luego que el pasado fin de semana se conoció del linchamiento de 14 pandilleros en el barrio capitalino de Canapé, Berth. Con esta lamentable situación que vive el pueblo haitiano, producto de los enfrentamientos entre bandas rivales, finaliza nuestro segmento Visión Centroamericana y Caribeña, Carlos. Muchísimas gracias, Melanie, por este repaso de Visión Centroamericana y Caribeña por Panamá y la situación de Haití, que no solo se debe reducir a un llamado a terminar con la violencia, sino también desde la comunidad internacional incidir para también bloquear el tráfico de armas que alimenta a este conflicto. Muchísimas gracias. Nos toca hacer nuestra primera pausa en esta emisión del Mundo en Contexto. Recordamos, como siempre, mis puntos de contacto en las redes sociales, en Twitter y en TikTok. Me puedes conseguir como arroba soyarellán, en Instagram como soy carlosarellán y en Facebook como carlosarellán. Gracias.